¿Qué ha tocado en suerte conocer distintas épocas? Las parejas de los 90, que era llanto y crujir de dientes, las parejas de la recuperación. Bueno, y venir ahora que es un momento diferente, donde hay temas importantes en discusión. Uno de ellos es lo que decías vos, el tema de la reforma laboral. Pero también interesa y mucho el problema de la política industrial, el problema de la apertura indiscriminada de la economía, el impacto sobre la pequeña y mediana empresa, la pérdida de puestos de trabajo, el ajuste. Y como coronario de eso también la vuelta al FMI con lo que eso significa la memoria colectiva. En definitiva, es un combo muy peligroso para el sector industrial trabajador. Sí, absolutamente, para todos los sectores populares, porque aquí lo que nosotros hemos visto en la década anterior es la recuperación de este país en base al mercado interno, cuyo pilar fundamental es el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, la plata en el bolsillo de la gente. Y un proceso de reindustrialización interesante, con más y con menos, con contradicciones, pero que retomó una senda histórica que tuvo la Argentina, en la cual nosotros somos fervientes defensores. Y se impone un modelo de nuevo que lleva tres fracasos consecutivos, el de Martínez de Hoz, el de la década del 90, y estas recetas conocidas. Y como símbolo de las últimas semanas, este anuncio de la vuelta al FMI y la presencia de Domingo Felipe Cavallo sobrevolando la escena política argentina. Esto en la memoria colectiva trae muy malos recuerdos, porque esto se emparenta con lo que fue la etapa Martínez de Hoz para los más viejos, lo que fue la nacionalización, la estatización de la deuda privada, aquella deuda gigantesca que terminamos pagando todos nosotros. Significa la década del 90, en sus dos versiones, con Menem y con De la Rúa, y el país del 2001. Y a mí me parece muy interesante que hay un nivel de debate social... Mayor que en esa época. Mucho mayor, mucho mayor, mucho más conciencia, que hay un grado de movilización muy grande. Mirá, nosotros, que nos opusimos al menemismo desde el comienzo, que creamos la CTA, logramos llenar la Plaza de Mayo en una marcha en el año 90, seis años después, 95, la marcha federal. El año pasado, en el mes de marzo, solamente seis veces, más de 200, 250 mil personas rondando la Plaza de Mayo. Quiere decir que no es que la gente tenga que reaccionar por lo que va a terminar esto. La gente tiene memoria de lo que pasó y no lo quiere. Las 750 mil personas en el obelisco el 25 de mayo, cantando el himno nacional, donde había expresiones de lo que vos quieras, sectores sociales diferentes, un gran sentimiento ciudadano, diciendo que no al Fondo Monetario Internacional, a mí me parece que es una masa crítica que hace que hoy estemos parados en otro lugar. Así que, bueno, de esto se trata venir a aportar lo que uno vio y vivió un poco como testigo de la historia. Le pregunto por la reforma laboral, un tema clave, van a hablar y, bueno, a ver, ¿qué hay para contarle al obrero de las parejas de lo que quiere imponer el gobierno nacional? Sí, primero la trampa de la definición. Esto no es una reforma, esto es una contra reforma laboral. Y la reforma laboral en el mundo y en la Argentina empezó en el año 13 con la abolición de la esclavitud. De ahí en más, cada tanto los trabajadores fueron adquiriendo conquistas, las 8 horas, las condiciones de trabajo, el salario, toda la historia de lo que es las conquistas laborales en la Argentina. Y esto lo que viene es en contra de eso. Esto viene a mayor precarización, viene a la tercerización sin límite, viene a reiterar lo del 90 aumentado. No hay ninguna razón para que el movimiento obrero en la Argentina acepte siquiera discutir esto. Esto es una convocatoria a resistirlo. Y hay condiciones para resistirlo. El tema está en el Congreso. Pero el Congreso es el reflejo de lo que pasa en la calle. Yo no tengo ninguna duda de que el Congreso sacó la ley que pone límite a los tarifazos cuando el 14 y el 18 de diciembre 200, 250 mil personas rodearon el Congreso oponiéndose a la reforma previsional. Es el efecto presión. Está en la mano al bolsillo de los jubilados. Entonces, eso existe y eso funciona para el Poder Ejecutivo, para el Poder Judicial, para el Parlamento. Y a mí me parece que lo fundamental es la resistencia que se pueda hacer en la calle. Argentina tiene una legislación laboral que funcionó cuando hubo gobiernos que apostaron a la industrialización, al mercado interno. No hubo problema. Durante toda la década anterior nadie se acordaba de que había sobreprotección sindical o que había convenios colectivos exagerados o que los trabajadores vivían demasiado bien. Esto viene enancado en una política de ajuste sin límite y la principal traba que encuentran es la organización sindical legal amparada por la Constitución Nacional y contra eso van. Se vienen medidas de fuerza, digamos. Desde la CTA están planeando. No, sí, sí, sí. Hay medidas de fuerza. No hay la cobertura informativa que había hace unos dos años atrás. Pero ha habido luchas muy importantes en lo que va del año. El triunfo de los maestros en Neuquén después de tres meses de huelga lograron un 24% aumento, una suma fija de 4.000 pesos. Los trabajadores del turbio después de un acampe de más de casi dos meses en la estepa patagónica en condiciones muy duras lograron la reincorporación de todos los despedidos. Y podría citar muchos otros casos que demuestran que abajo el movimiento obrero sigue resistiendo. Hay una crisis en la dirigencia que yo creo que tiene que ver con presiones del gobierno, que tiene que ver también con cierta dirigencia sindical que se desclasó, si querés, que no vive como los que representa, que tiene otros intereses. Pero que evidentemente... ¿Convocatorias es para disciplinarlos a esos dirigentes? ¿Las últimas convocatorias del gobierno? Hay una combinación de ambas cosas. Hay carpetazos y hay discriminación. Así hay dirigentes condenados y dirigentes premiados. Si uno puede poner dos nombres, te voy a poner. El Caballo Suárez y el Momo Venega. Contra ellos luchamos toda la vida porque no es el modelo sindical que nosotros bancamos. Pero uno era el modelo porque apoyaba al macrismo del principio y el otro era el demonio porque era un buro que está corrupto. Entonces me parece que la gente que tiene cercanía con la vida sindical diferencia esto. No ese es el problema. El tema es que yo creo que la reforma laboral va a tener mucha resistencia en el Congreso. El gobierno no tiene mayoría en ambas cámaras. En el peronismo culturalmente hay un sentido de pertenencia, de propiedad, digamos, histórica del peronismo sobre la legislación laboral en la Argentina y me parece que no le va a resultar fácil y creo que mucho menos va a ser la distracción que puede significar el Mundial para hacer pasar en voz baja en el Parlamento una reforma de este tipo. Una última. ¿Cuál es el camino que recorrerá el gobierno de Macri de aquí a las elecciones del año próximo? Yo creo que tiene una ruta, una hoja de ruta y por otro lado tiene una realidad. Hace dos meses uno seguía no muy atentamente los medios y bueno, estaba fuera de discusión que Macri era reelecto, que Rodríguez Larreta en Capital y María Eugenia Vidal en Provincia de Buenos Aires estaban fuera de discusión. me parece que el poder financiero le pegó una sacudida con la última corrida que quedó desencajado el cuadro, digamos y por otro lado me parece que hay una oposición en efervescencia que en algún punto va a cuajar en alguna referencia, en alguna candidatura que va a poder nuclear al conjunto. Yo creo que estamos viviendo una etapa donde hay una bandera irrenunciable que es la bandera de la unidad. Todos los que defendemos estos principios, los que defendemos estas cuestiones para nuestro país tenemos que encontrar el programa mínimo para resistir y también el programa suficientemente amplio como para que en el 2019 como dijo alguien sea el último año del mandato de Macri en la presidencia de la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!